Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios del día de hoy, Rafael. Aprovechar estos minutos iniciales para agradecer todas las atenciones que tuvieron para nosotros todo el equipo del Hotel Lópezán Costa Bávaro. El Hotel Lópezán Costa Bávaro. Lo que pasa es que en República Dominicana decimos Lópezán. Lópezán, exactamente. Lo que pasa es que como va a haber otros hoteles de Lópezán, es bueno uno irse acostumbrando a decirle su nombre completo. Lópezán Costa Bávaro, que está precisamente en Bávaro, en la zona este de nuestro país. Y la verdad que uno súper agradecido por el trato que nos dieron. Un hotel majestuoso. Increíble. Estelaciones. Espectacular. Sí. Yo hice un video que después que lo terminé me di cuenta de que no le hacía justicia al hotel y me faltaron muchas otras áreas para tomar imágenes. Sí. Pero eso es una buena excusa para volver. Sí. Esa es una buena excusa para volver. Para volver y para el programa especial que estamos... Uno de los lobbies más impresionantes que yo haya visitado de hotel cualquiera de la República Dominicana. Y medir el metraje en cuanto a cantidad de piscinas increíble. Es una piscina en cada metro del resort. Increíble. De verdad que muy bien y hago el comentario también, lo agrego ahí y fue con lo que comencé en mi video que está en mi cuenta personal de TikTok. Y lo vamos a estar subiendo también al TikTok de almuerzo de negocios. Nosotros hablábamos aquí de la baja utilización de la tecnología en los hoteles. Sí. Sin embargo, en este hotel nos ponen un brazalete muy bonito, artesanal. Claro. Es verdad, un brazalete con unos hilos de colores y un pedacito como de madera y de bambú. Pero ese brazalete tiene tecnología NFC que te permite abrir la puerta. Y por lo menos yo, ¿verdad? Porque hay gente que me ha escrito, sí, pero hay varios hoteles que tienen esta tecnología. Yo, José Luis Ravelo, es el primer hotel que voy que tiene esa tecnología. Porque en la mayoría de los hoteles, y he ido a muy buenos hoteles en el país, y en la zona este, en la zona norte, aquí en la ciudad de Santo Domingo, y siempre es la tradicional tarjeta. ¿Tarjeta? La tarjeta que te permite que te entregan un sobrecito, dos tarjetas, y con eso tú entras a las habitaciones. Pero esto es maravilloso, porque tú no tienes que estar pendiente de eso. Tú siempre andas con tu brazalete y siempre andas con la llave de tu habitación. Muy buena vinculación con el tema del despliegue del internet, que en ningún momento se perdió la señal. Muy bien. Siguiéndonos todo el tiempo en cada zona que nos encontramos del hotel. Eso habla muy bien de la tecnología desplegada. Y gracias a las atenciones de Raisa Félix, que nos mostró el insight, lo que no se ve en la parte del hotel. Entiéndase las áreas de operaciones, todo lo que tiene que ver con los cuartos fríos, todo lo que tiene que ver con la parte operativa, edificios de empleados, electricidad, tratamiento de aguas, conocimiento de todo este manejo a nivel de jardines. Oye, de verdad que es una operación enorme de una inversión de más de 400 millones de dólares. No me extraña, de verdad que... Bueno, otra de las cosas que es la primera vez que veo es un hotel que construye un teatro techado, es decir, un teatro techado, con asientos súper cómodos, nada que envidiarle ni al Teatro Nacional, ni al Teatro de Bellas Artes, nada que envidiarle. Y donde toda la musicalización del show que pudimos ver, no lo vimos entero, pero vimos una buena parte, con una banda en vivo... Con una banda en vivo estamos hablando... Yo no había visto eso. 40 personas en escena. Yo no había visto eso. Es el, si pudiéramos llamarlo de una manera, el teatro más imponente de cualquier resort en República Dominicana, con capacidad de 900 personas, una acústica perfecta. Impresionante. Atención a las empresas que a veces están buscando un lugar en donde hacer sus convenciones, en donde hacer sus eventos con clientes, y a veces piensan que ese tipo de facilidades no las hay en la República Dominicana. En este hotel, López Sán, Costa Bávaro, hay un teatro que no tiene nada que envidiarle a ningún teatro de la ciudad de Santo Domingo. Así es. Entonces usted puede mover a todos sus empleados a una convención, a ese hotel, y ahí usted puede hacer el evento que usted quiera. A muy alto nivel. El evento que usted quiera, usted puede hacer allá adentro. De verdad que sí. Impresionado. Muchísimas gracias a todo el equipo de López Sán, Costa Bávaro, a este hotel que ya tiene, ya está haciendo el trabajo de adecuación del terreno para empezar una segunda etapa. Tienen 1045 habitaciones y van a comenzar una segunda etapa. Así que vamos a hablar, se va a escuchar mucho esta marca de hoteles en la República Dominicana, porque la verdad es que es espectacular. Y esa piscina, la piscina principal, porque hay muchas piscinas, pero hay una piscina principal que para mí es una de las cosas. Sí, es una de las piscinas con una de las vistas más impresionantes que hemos visto en Resort Alburo. Es la realidad. Espectacular. Mira, Rafael, quiero enfocarme para, porque no quiero que nos extendamos mucho, porque tenemos una entrevista bien interesante para hablar de un tema, de un tema que, de un término que yo desconocía, pero eso viene más adelante. Yo quiero hablar de un comercial que vi en la televisión, en la televisión nacional y en las transmisiones del Clásico Mundial de Béisbol, que yo no sé si este es el momento apropiado, independientemente de que ese comercial se hizo con la mejor de las intenciones. Yo no sé si ese es un comercial que le hace bien a la marca. Y me refiero al comercial de la marca de polvo medicado Mexana, que se hizo donde el protagonista del comercial es el gerente general y jugador de Grandes Ligas, gerente general del equipo del Clásico y jugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz. Mexana parece que está muy activa, reenfocando su comunicación hacia la marca. Vimos un comercial de un padre hablando con un hijo de este tema del polvo medicado, un comercial, vamos a decir, un poco diferente de lo que normalmente uno ve de los polvos, que se enfocan en las características medicinales y demás del polvo. Ellos no se quisieron enfocar en eso, se fueron directamente a tradición y creación de branding y eso está bien. Pero luego hemos visto este comercial donde se ve a un Nelson Cruz en el gimnasio haciendo ejercicios, donde luego se le ve con, me imagino que debe ser su papá y su hijo en un terreno de juego. Pero ¿qué ocurre? Y no malinterpreten el comentario de lo que voy a decir. Se utiliza la figura de Nelson Cruz porque Nelson Cruz es un jugador dominicano que tiene muy buena imagen. Muy buena imagen. Muy buena imagen, Nelson, independientemente de que él fue suspendido por uso de sustancias controladas en las Grandes Ligas. Tiene tan buena imagen que la gente hasta le olvidó eso. Y eso está bien, no estoy queriendo tirarle un pelo en el sancocho ni nada por el estilo. Pero él también era el gerente general del equipo que fue a representarnos en el Clásico y que tuvo una participación decepcionante en el Clásico. Y mucha gente, dentro de las razones que le buscan a esta decepción y esta, pudiéramos decir hasta vergüenza, que pasó en el equipo de la República Dominicana, se han enfocado en el gerente general y en el manager. Que de repente no hicieron el trabajo de llevar a los jugadores que estaban en forma y a los jugadores que estaban calientes para que rindieran. Entonces, a lo que voy es, yo no sé si este era el mejor momento para lanzar ese comercial con Nelson Cruz como protagonista. Bueno, tú lo estás diciendo delante de mí, alguien que siempre habla del timing. Ay, pero Rafael se habla del timing. Pero es que el timing es lo que te va a generar el éxito o no de lo que tú estás haciendo. Miles de productos se han quedado en la gaveta por no haberse lanzado a tiempo, por lanzarse o antes o después de un periodo, o en el momento en que se lanza no es el momento idóneo para este. Hay mucho ruido con relación, hay mucho disgusto con relación a todo esto. Yo puedo entender que se hizo una programación para que ese comercial saliera al aire y que aprovechara el momento en el que el equipo dominicano estaba en el clásico. Pero yo no sé las interioridades de esto, pero si hubiera sido yo, yo lo hubiera lanzado 15 días antes del clásico ese comercial. 15 días antes del clásico y ahí usted se lleva los 15 días antes del clásico. La semana que duró el equipo. La semana del clásico. Y después, con el resultado, de repente usted puede tomar la decisión de decir, bueno, vamos a recoger este comercial y lo lanzamos un poquito más adelante cuando comience la temporada de Grandes Ligas. Y cuando ya se haya aplacado un poco el tema del desempeño, ¿verdad? Decepcionante que tuvo el equipo. Pero lanzar ese comercial justo en este momento, yo creo que no es una buena idea para la marca Mexana. Creo que no es una buena idea. De repente, como Mexana tenía tanto tiempo que no hacía nada en términos de comunicación, ellos van a sentir un impacto y un efecto positivo en la marca. Porque de usted no hacer nada a usted hacer algo, pues la verdad es que usted puede sentir el impacto quizá en los volúmenes de venta y demás. Pero pienso que quizás no era el mejor momento, el mejor calendario para lanzar ese comercial precisamente en este momento del clásico. Y era lo que hablábamos el viernes con Claudio. ¿Usted no puede sustentar su estrategia de comunicación sobre la base de si un equipo va a ganar o va a perder? De un supuesto. Ellos lanzaron el comercial, pero lo están lanzando en el momento en el que el equipo pierde. Y en donde hay mucho ruido alrededor de los integrantes de ese equipo. Entonces, no, de verdad que siento que no es, no es la mejor, no ha sido la mejor estrategia, la mejor implementación de este comercial. Y me apena porque Nelson Cruz es un individuo que todo el mundo habla maravillas de él en términos personales. Y nunca lo habíamos visto, que yo recuerde, nunca lo habíamos visto en un comercial de una marca. Nunca lo habíamos visto en publicidad. Que yo recuerde, que yo recuerde. Entonces, eso es buenísimo que los jugadores, sobre todo cuando ya se ve en el horizonte que le queda un tiempo contado dentro del béisbol profesional, empiecen a utilizar su imagen para obtener beneficio, ¿no? Y en el caso de Nelson Cruz, qué bueno que lo esté haciendo. Pero creo que no era el momento para que Mexana lanzara ese comercial al aire. Humildemente, eso pienso. De ahí no salió bien, óyeme, ni Alex Rodríguez, que no tenía nada que ver en ese lío. Salió bien. Desde que lo vieron, dijeron, ay Dios mío, perdimos. Qué lío, ¿eh? Desde que lo vieron, dijeron, perdimos. ¿Cuánto Fuku fue que nombraron? Yo contré cuatro, bien pesados que estaban allá. Pero hay mucha gente. Tres caballeros y una dama. Tres caballeros y una dama. Ay, Dios mío. Desde que vieron a Alex, la gente le entró con todo. Le entró con todo. Pero, lamentablemente, no era el momento para el lanzamiento de ese producto. Así que vamos a una pausa comercial y al retorno venimos con una interesante entrevista.